Es la búsqueda de los asesinos de otro policía. Los agentes se desplazan en las comunidades de Ayutuxtepeque, Mexicanos y San Salvador, reteniendo a pandilleros en vías de investigación. El operativo se realizó esta madrugada porque horas antes varios sujetos participaron en el homicidio del cabo de la Humo, Walter Barrientos Cardona, de 43 años, en la colonia de la Asunción de Ayutuxtepeque. Él iba en movimiento en su motocicleta cuando salen estos tres individuos y le disparan con armas cortas. El cabo destacado en la Humo desde hace 21 años vivía en la zona, luego que tuviera que salir de Sonsonate por amenazas. Pícoro, como le decían sus compañeros, incluso realizaba estudios universitarios. Un buen compañero, entregado a su trabajo, tenía un rol diferente al operativo, estaba con funciones administrativas. Con él, son 12 los elementos de la corporación que han sido asesinados en lo que va del año y tres de la Fuerza Armada. Para Carasucia Noticias, Odir Palma.